Gabor, muy buenas noches, Urte de Río en lo primero, bienvenidos a Yeup, y la verdad que una auténtica maravilla comenzar así el año, porque ayer el Atlético compitió y ganó muy bien a los Asuna, un gol a tres, en un buen partido de los Leones, y la verdad que teníamos ganas, ¿no?, de cantar, de contar una victoria a domicilio, en un partido, insisto, en el que Atlético estuvo bien, el gran que no fue bueno, con ese gol tempranero, minuto 10, y analizaremos todo, sigo diciendo que ese 2 para 1, que le hacen a Valenciaga, porque hay que armonía y no ayudan en tareas defensivas, es reincidente, lo intentan dos veces a la tercera, centro de Moncayola, jugada perfecta, testarazo de García, y las cosas se complicaban, pero bueno, me quedo con la reacción del equipo, con un Ollán Sunset excepcional, llevo semanas diciendo que Ollán es un jugador diferencial, y lo está demostrando, yo creo que ha roto el cascarón, ya está pidiendo a gritos esa titularidad, y ayer estuvo desatado, el partido de ayer de Sunset fue impresionante, estuvo con gol, con gol, qué importante es el gol en el fútbol, y qué problemas hemos tenido hasta la fecha, y tampoco vamos a obernos locos, yo al término del encuentro puse este tuit, vamos a verlo en pantalla, porque creo que había que ensalzar un poco la figura de Ollán, exhibición esta noche de Ollán Sunset, y habría que revisar su contrato, diamante en bruto, jugador diferencial, y no tardarán en preguntar por él, tres puntazos merecidos en un campo siempre complicado, buena noticia, también que Alex Berenguer recupere sensaciones, a seguir creciendo. Nos alegramos por Berenguer, le hacía falta, ayer muchos nos sorprendimos con su titularidad, pero bueno, estuvo muy bien, estuvo incisivo, participativo, técnicamente tiene criterio, dio pases de gol, yo creo que es el partido que le hacía falta a Berenguer, yo creo que también el tema de Williams, de Nico, que le había pasado por la derecha, pues quizá le estaba haciendo daño, ayer Marcelino, no estuvo Marcelino presente, estuvo Guría, pero le pusieron de inicio a Berenguer, y aprovechó la oportunidad, y recuperando poco a Sunset, el partido de ayer es soberbio, o sea, Sunset está a un nivel muy bueno, es verdad que son de los que creo que esto nos tiene que dar más a menudo, tampoco porque haya hecho tres goles y haya dado el baloncito para casa, vamos a volvernos locos, pero creo que sí que es un jugador diferencial, hay que protegerle, me consta que son 60 millones de euros la cláusula, y a uno me dirá, ah, tranquilidad, creo que hay que atar a estos jugadores, a estos jugadores hay que amarrarles más, y si hay que ponerle más pasta de cláusula, pues habrá que ponérsela, él estará encantado, yo creo que se siente importante, hay que darle más bola, el día de Real Madrid lo critiqué, que no entiendo cómo le pueden cambiar a Sunset cuando está siendo el mejor, cuando marca el gol, ayer volvió a tener la oportunidad y demostró que está a un gran nivel. En líneas generales el equipo estuvo bien, en la primera parte defensivamente pasamos apuros, no estuvimos bien, no estuvimos contundentes, sí que en la segunda parte el equipo estuvo más tranquilo, yo creo que fuimos bastante superiores y al final se pudo lograr ese tercer y definitivo gol. Hablaremos también de, le tengo aquí, Luis Ezequiel, ¿sabéis quién es Luis Ezequiel? Pues es el Chimi, Ávila. Por menos hay gente en la cárcel, y así lo digo. O sea, no puedo creer cómo un jugador puede hacer esa entrada criminal, que le puedes partir la pierna a un compañero de profesión cuando tú has tenido encima, tienes dos rodillas reventadas, has tenido dos lesiones muy graves, no sé qué cable se le ha pelado en esa jugada, la verdad que denunciable, y denunciable es la actitud del VAR. O sea, no es capaz de decirle a la red de Troye, echar a este tío y que le echan seis partidos, porque no se puede permitir eso en ningún campo, ya no te digo en la élite, en ningún campo de fútbol, esa entrada a traición, sin ningún tipo de opción de balón, y a la altura que la hace. O sea, que Ávila lamentaba en el día de ayer. Y si os parece, vamos a dar la bienvenida a todos los invitados para repasar esa victoria importantísima. Da gusto empezar 2022 de esa manera. Voy a dar la bienvenida a Orca Bastero, Gabón, a vos. Maravilloso ayer, ¿no? Bueno, un buen partido, la verdad es que quedo muy contento por, no por el resultado del 1-3, que también, sino por ver que el trabajo tiene su resultado. Me refiero ya un poco al trabajo de Marcelino en este caso, porque las cosas que vi ayer sobre el campo luego matizaremos un poco más, pero me parecieron de un equipo que va más. Sunset, ¿qué me dices? Que no se nos vaya la Oya, tampoco. O sea, me parece que sí, o sea, me parece un partidazo, me parece un chaval que va madurando muchísimo, que nos va a dar muchísimas cosas, que es una alegría terrible viendo cómo está la plantilla actualmente en cuanto a calidad, pero en el atleti estamos acostumbrados a que un chico tosa y querer renovarle por 1.500 millones de cláusula. Entonces yo ahí tendría bastante paciencia, porque eso también implica que tenga que cobrar mucho más. Y luego ya sabemos lo que pasa. Hombre, a ver, lo de cobrar más, cobrará más, me imagino, pero también serás consciente de que hoy en día, si Ollant Sunset regularmente nos da estos partidos, con la edad que tiene, con las condiciones que tiene, con el escaparate en el que juega, 60 millones de euros, tampoco me parece mucho dinero. Bueno, 60 millones de euros han pagado por Ferran Torres y ha jugado en el City. Quiere decir, a mí me gustaría preguntar qué equipo va a pagar 60 millones por Ollant hoy. Hoy no. Por eso te digo, cabeza, 60 millones no me parece poco dinero hoy en día después post-Covid. Y si haces una valoración de qué equipos pueden llamar Ollant Sunset, es que tienen ese puesto bastante cubierto. Yo tendría la cabeza sobre los hombros. Vamos a ver, bienvenida también a Benítez de Gol, Gabón. ¿Qué hay? Bueno, Bení ayer. Buen partido de los Leones, ¿eh? Sí, yo disfruté, la verdad. Fue un partido de fútbol con ritmo, trepidante, transiciones, goles, potencia, muy bien. Me gustó, me gustó mucho. Me toque bajar un poco con el tema de Ollant Sunset, entonces. Estoy con él. Yo le haría mínimo 10 partidos para poder empezar a hablar de algo, ¿no? Necesita consolidar ese buen partido que ha hecho ayer. Puede ser un pico a la que se mantenga ahí arriba. Pero también creo que es una cosa. No soy oportunista, ¿eh? Yo llevo semanas hablando de Ollant, diciendo que es un juego que hay que darle mucho más bola de la que se le da. Soy de los que creo que todavía va a dar más. Y pienso que no haber jugado más hasta la fecha. O sea, creo que todavía ha hecho méritos para estar más veces en el verde. Incluso, yo decía, a ver, Raúl García, sabemos lo que nos da, pero hay momentos en los que Raúl García, quizá, pues pueda ser el revulsivo. O sea, parecía que era por decreto. Raúl tiene que jugar y Ollant a esperar. Ahora, bueno, vamos a ver cómo se gestiona esto en función del rival, en función de cómo has tenido ese estado de forma. Yo creo que tampoco tiene que haber un título indiscutible. Veremos cómo está la cosa, pero a día de hoy, hoy ha dado un golpe encima de la mesa. Sí, ha roto la puerta. Ha roto la puerta. Ayer rompió la puerta. Ahora hay que entrar, hay que gestionar y hay que seguir ahí. Hay que seguir apretando. Si haces un partido y bajas, luego Raúl tiene una jerarquía en banquillo. Pero siendo claros, ¿cuántos partidos buenos llevan primera vez? El de ayer es espectacular. El del Real Madrid fue bastante bueno. El anterior también. Es decir, es un chaval que va progresivamente. Y en estos casos siempre nos venimos arriba queriendo que sean titulares, pero yo creo que lo que les conviene es que les vayan dando las dosis para ir cogiendo esa madurez. Es gente muy joven. Zárraga, Nico Serrano, Nico Williams... Ayer era un partido de verdad. Yo creo que acierta con Berenguer, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de, por supuesto, que es un crack, que va a ser un crack y que posiblemente mejore bastante. Pero es que lleva cuatro partidos en primera división. Tranquilidad. Vamos a ver la de media también a la banda derecha, Tone Caballero. ¿Cómo son los porteros? ¿Qué Tone? ¿Ayer qué? Pues contento, contento, pero al principio, pues con esa incertidumbre de encajar el gol y verlo todo negro. Pero bueno, pues rápidamente se supo rehacer el Atlético y bueno, pues con un espectacular Ollanshancet y Berenguer también, pues fueron capaces de darle la vuelta al marcador y yo creo que hacer uno de los mejores partidos que se ha hecho fuera de casa, del Atlético. Lo que dices, sé que importante es la reacción rápida del equipo, porque fue un mazazo, el 1-0, pero el equipo, bueno, no perdió esa ambición y fue a por el partido. Es que prácticamente el Osasuna no tuvo, o sea, quitando el gol que metieron, Unai no tocó casi balón, quitando una ocasión que tuvo Osasuna a final de la primera parte, que creo que es bastante clara, pero yo creo que no fue un partido para nada, no tuvo ningún problema el Atlético en la segunda parte, o sea, para llevarse el partido de manera clara, bastante clara y contundente. Vamos a cerrar Mesa con Iñaki Urquijo. Gabón, Iñaki. Gabón. Bueno, ¿qué me pides? Tranquilidad con Ollanshancet. Mesura, mesura. Mesura. Sí, con todo. Yo creo que fue un buen resultado. No echemos las campanas al vuelo porque Osasuna fue un desastre. El sistema de tres centrales de Osasuna para jugar contra un 4-4-2 es suicida si no tienes dos laterales ofensivos muy buenos, tipo Marcelo del Real Madrid y así, aunque defensivamente sean menos, porque tú estás hipotecando cinco hombres contra dos, y claro, en el centro de campo tienes muchas menos posibilidades. Entonces, claro, si tú tienes dos laterales que son unos virgueros que te van a hacer uno contra uno arriba, pero sobre todo no saben más qué centrar el balón, o sea, no sabían nada más. Entonces, si además metes tres centrales, estás quitando cinco jugadores del campo. Mira, un periodista de Navarra decía al término del encuentro que no es normal que Osasuna hace lo más difícil, se adelanta en el marcador con un buen gol, y luego, claro, juegas con tres centrales y dos carrileros, ¿y cómo te pueden hacer un gol? Al contragolpe, en teoría, ¿no? Es que estás bien armado. Y en la segunda parte anduvieron al aire, porque ya en la segunda parte quisieron ir pa'lante, y aquello ya era un despropósito, porque era un correcalles. Aquello les pudo haber metido una 33 más, y no pasa nada. Y de hecho, el gol que he metido, que han un lado, en fin, fuera a juego. Y dos penales, claro. Y pudo haber sido una masacre. Pero yo creo que es que ya como salieron al campo, yo creo que fue desastroso. Ya te digo, tú no puedes... Porque claro, en Osasuna no hay jugadores habilidosos, porque no hay calidad, en general. Entonces, tú sacrificas tres centrales, pones dos laterales, más quitas cinco, te quedan cinco hombres. Porque te quedan tres centrocampistas y dos delanteros. Pero el Altec te juega con cuatro. Y al centro de campo lo perdieron siempre. Es que era un desastre de fútbol, aquello. Pero un desastre. Osasuna lleva diez partidos sin ganar, cinco empates, y empezaron muy bien, sumando, la verdad, muchos puntos. Pero hombre, la situación está empezando a preocupar en Pamplona. O sea, eso no va a tener problemas. Con ese equipo, si juegan así, va a tener problemas. La propuesta inicial fue arriba, arriba. Si haces y finalizas, si mantienes al equipo encajonado arriba, bien, pero en los retornos defensivos, todos estaban, todos están descubiertos. Willy, Sanced, bueno, o sea, por las bandas. Yo puedo estar de acuerdo con él en que al final fue un suicidio de los Osasuna con tres defensas, pero recordemos, yo estuve a punto de darle al click ya en el Twitter, al tweet, de que íbamos a perder ese partido. Es decir, los primeros diez minutos esa defensa de tres nos baila. El carril contrario, con cambios de relación, hicieron tres seguidos que nos hicieron muchísimo daño. ¿Y dónde estaba Iker Moyain? Eso es. Eso sí que me dio tiempo a escribirlo. Eso lo tienes. Quiero decir, claro, pero la clave, a mí me parece que luego es un partido de entrenadores, para mí magistral. Es decir, luego atacamos al Marcelino porque es un rígido 4-4-2, sin embargo, ayer la presión la hace con tres. A Berenguer lo adelanta a tres contra tres. Es decir, la salida de balón de los tres centrales de Osasuna se invalidaba porque los dos delanteros del Athletic más Berenguer hacen un par. Entonces, ya les es fastidiado ese tipo de juego. Solo nos pueden hacer daño con cambios de orientación. Y luego hubo un detalle importante. Ayer juega Williams arriba con Sancet, pero hay muchas veces que Sancet es la referencia y Williams se descuelga. Ayer hubo un cambio de roda y yo creo que el equipo le vino fenomenal. Eso también está analizado porque es que encima casualmente les metemos los tres goles con centros laterales, cosa que es la mejor defensa en centros laterales. Es decir, yo creo que solo hacen para descolgar a Iñaki Williams de esas disputas primeras y así poder atacar el espacio desde una segunda línea. Es mi opinión, ¿eh? Y nadie arrastraba la charla. Y nadie arrastraba la derecha, sí. Se posicionó, arrastraba la derecha, Sancet se quedaba y en cuanto se perfilaba la defensa para defender lo que venía por la derecha, entraba. Los dos goles fueron iguales. La verdad que contras de libro el equipo estuvo muy bien en ataque, sobre todo Iñaki Williams participativo, una pena al gol porque yo estoy diciendo, o sea, que echan líneas ahí, pero de verdad, esos goles se pueden anular. ¿Se pueden anular esos goles? ¿Cuáles qué goles? El gol se anula a Williams, pero sí. Fuera de juego. Sí, bueno, fuera de juego. Bien anulado, bien anulado. No, oye, depende de la punta del Rotus si es más gorda. La punta del Rotus si es más gorda o más fina. Antes lo decías tú, lo que no se puede decir en el bar, si es así, es así, es fuera de juego. Lo que no se puede permitir es que no revise la entrada de Chimi. Lo que no se puede permitir es que no revise un penalti, no me acuerdo cuál fue, el del Cagiz del año pasado, o sea, cosas que son clamorosas que las ves y lo de un niño pequeño, penalti. Antiguamente cuando no había bar fuera de juego, si no era muy claro, te dejaban. Porque, no, no, no levantes, porque no hay ni dudas. Pero, el bar tan milimétrico, de verdad, ahora lo hacen, se lo entiendo. vamos a ver, decían los latinos que Durales, sedles, Durales, pero es la ley. Oiga, para poder jugar todos en las mismas condiciones tenemos que tener unas normas. Y las normas son para cumplirlas. ¿Por un centímetro? Por un centímetro. Pero son para cumplirlas. Lo que no puede ser es, una entrada, ha sido un poco penalti, no, no. O estás embarazada, o no estás embarazada, no estás un poco embarazada, se entiende de todas maneras, es el cambio del que siente el conté a los árbitros, que ha sido hace poco, parece que una destinación no es nada, pero ha cambiado la manera de, de medir los penaltis y esas jugadas, yo creo que ha cambiado y vamos a ver lo diferente de cómo lo hemos visto esta primera parte de la temporada. De todas formas, lo que no es normal es que cada semana una cosa te repita de una manera, el bar entra hoy, el bar no entra ahora, o sea, que haya esa, esa, esa falta de control. O sea, yo cada día entiendo menos. Yo veo un partido, veo una mano y digo, mira, pues la ha pitado. Ahí es la de Muniain, alguno me dirá, eso no es mano, para mí, para mí, no es mano, pero sé que esas manos han pitado con el bar. Bueno, entonces yo ya me pierdo, y otras, balón que cae del cielo, y está la mano en el córner. Pero estamos viendo ya en todos los ámbitos del fútbol, yo creo que, y en esto me siento ya hasta mayor, es decir, o sea, hace unos años había faltas que eran claras y faltas que no, cargas legales, por ejemplo, cargas no legales, ahora o las pitan todas o no pitan ni una. Las manos, el árbitro influye. Yo con las manos, lo que has dicho tú, me vuelvo loco. Es la perfección del árbitro siempre. Hay árbitros que tienen una perfección más sibilina y otros no. Ayer a mí el árbitro me gustó, yo, dejó jugar, avisó, tal, mantuvo el partido controlado todo el rato, dentro de la que no vio, no interpretó del Chimi. La mano de Iker Moniain nos parece penalti. Para mí no es mano, porque el tío le pega, a mí tampoco. Le pega con la mano, le pega aquí, y luego le rebota la mano. Sin embargo, yo siempre defiendo que para mí en la ley, para ponerlo fácil, serían todas manos y punta. Es que para mí es penalti. ¿Pan ti es penalti? Lo que pasa es que si no le pega la mano, le pega el pecho. Otra cosa es que estuviera un pecho. Yo digo por eso, ¿eh? Si está aquí, para mí no es más no, pero para mí eso es penalti. ¿Es mano dentro del área? Penalti. Hay para mí no hay intencionalidad, porque se está protegiendo incluso así, tal, le pega. ¿Quién hace un pecado? El criterio de intencionalidad se cambió en su día. Sí, sí, ya se. O sea que ahora no, yo creo que sería más claro decir, como antes, como antes, eso es lo más claro de todo. ¿A ti es penalti? ¿Tú invitarías penalti eso? Si está la mano así, sí. No, la de ahí, la de Iker Moniáin. Aquí no. A mí tampoco. Porque, ¿dónde va a meter el brazo? Se lo corta. Es imposible. O sea, tú no le puedes pedir a un jugador que cuando vea eso haga con el brazo así. Porque biomecánicamente... De hecho, los defensas ya defienden. Van patadas. De todas formas, hasta eso estaría bien. Es decir, si ya todos los futbolistas sabemos que tenemos que defender así, porque si no es mano, pues cambia el juego. Lo mismo que cambia con una nueva regla, lo mismo que cambia con que el portero nada puede coger cuando se la pasan, etcétera, etcétera. Si el final del fútbol evolutivamente va así. Entonces, bueno, pero que nos digan. Lo que no puede ser es esta en Pamplona ayer no y esta en Elche sí y esta en Madrid no y esta en Barcelona sí. Yo por eso a veces veo el partido y digo, no sé qué pensar. Porque es en función de quién está en la sala, quién está pitando, todo depende de quién está en el verde. Chicos, ahora es espacio y vamos a repasar resultados en Primera División porque la Liga se está poniendo interesante. Valencia 1, Españoles 2, Getafe 1, Real Madrid 0, Atlético 2, Rayo Vallecano 0, Eche 0, Granada 0, Alavés 1, Real Sociedad 1, Betis 0, Celta 2, Mallorca 0, Barcelona 1, Villarreal 5, Levante 0, Osasuna 1, Atlético 3, y Cali 0, Sevilla 1. Y vamos con la clasificación en Primera División. En ese Real Madrid 46 puntos, líder en solitario, segundo es el Sevilla con 41, tercero es el Betis con 33, y cuarto el Atlético cerrando Zona Champions 32 puntos. 31 puntos tiene ya el Barcelona, que es el quinto, sexto es el Rayo con 30, séptima la Real 30 puntos, octavo es el Villarreal con 28, noveno es Valencia con 28, y 27 puntos tiene el Atlético, es décimo, la verdad que estamos en una zona buena de la Liga, estamos ya metidos un poco en la pelea por puestos europeos. Un décimo el Español 26 puntos, décimo segundo es el Celta con 23, unos puntos que el Granada, décimo cuarto es el Asuna 22 puntos, décimo quinto el Mallorca 20, décimo sexto es el Ejetafe con 18 puntos, décimo sexto, perdón, décimo séptimo el Edelche 16 puntos, unos puntos que era la vez, décimo noveno el Cádiz 14 puntos, y colista de esta primera división es el Levante con 8 puntos. Ogu, bueno, viendo la tabla, ahí en esos tres puntos, si es un pequeño zarpazo, para encaramarnos a esa zona un poco donde tiene que ser el equipo, ¿no? Sí, pero yo sigo sin pensar en Europa, o sea, es decir, yo ahí solo saco el rayo, quiere decir, ¿y al Betis? Sí, digo, poder alcanzarle, me refiero, el único, bueno, Betis, pero, yo veo a los equipos y los veo mucho más sólidos, y mira, la Real, por ejemplo, yo no llevo una racha, pero los veo con otra solidez, entonces, a ver, el Atleti va para arriba, lo que me da ser positivo es que viene de estar más o menos mal, sin meter goles, etcétera, a parecer que despierta, y hay otros que van cayendo, entonces, eso es lo que me puede hacer ser optimista, sin embargo, al momento no, ni quiero mirar, ni quiero mirar. Bení, en tu caso, ¿cómo ves las opciones del equipo? Joder, necesitamos consolidar el trabajo que está haciendo, o sea, tener una buena racha de resultados, tú ganas tres partidos, ganas confianza, estamos uno sí, uno no, viene a casa, perdemos, empatamos, salimos fuera, o sea, no hay regularidad emocional para que el jugador coja confianza y se sienta fuerte, o sea, ahora mismo, ganas dos partidos, nos ponemos con 33 puntos, vamos a pelear, pero ahora, vienen dos partidos, empatas uno en casa, sales fuera contra el Atlético, pierde, no sé qué, y estás otra vez abajo, o sea, depende de los resultados, seguidos. La lectura positiva es al Betis, se le metieron tres, contra Real Madrid, el equipo, pues no pudo, pero bueno, por lo menos no hizo un mal partido, y ayer vuelve a haber puerta con tres goles. Pero viene el Cádiz y te ganan 1-0, y viene el Granal, es que ese es el problema, el problema del Atleti es que no es regular, su nivel competitivo es bueno, pero solo lo expone al 100% contra los que están por encima. Luego tenemos otro problema, que somos muy jóvenes, entonces para mantener lo que él dice, que en mi opinión está totalmente acertado, es muy difícil mantener esa madurez, si no le salen las cosas bien. El próximo domingo, Jan Sancet estará subidísimo, maravilloso, pero habrá otros que igual, Berenguer estará subidísimo, pero claro, bueno, Berenguer ya es más o menos veterano, pero los Zárragas, el mismo vencedor, Unai Núñez si jugase, todos esos necesitan reforzarse, para mantener una racha a lo largo de los partidos, y para entrar en Europa, yo creo que eso es vital. La lectura positiva, sigue diciendo que son por lo menos que hemos hecho goles, en los últimos partidos, que esto nos estaba costando un mundo. Yo creo que el Galati está evolucionando para mejor, en los últimos tres partidos, dos victorias y la derrota con el Real Madrid, y yo creo que el Atleti está yendo más, yo creo que ese barismo yo lo estoy poniendo, yo estoy positivo, yo creo que el Atleti va a estar, como las últimas temporadas, va a estar, si no es en Europa, muy cerquita de Europa, entonces al final vamos a dar siempre ese sprint final, y ahora todo lo que recojamos ahora, para el sprint final va a venir muy bien. Yo lo mido por el vareno de la Real Sociedad, o sea, nos acaba en un mundo hace un mes y medio, y estamos a tres puntos de la Real Sociedad. 12 puntos nos acaba hace un poco de la Real Sociedad. Pues era una pasada. Entonces, igual a decirlo es el equipo regular, pero estamos viendo que hay equipos que tienen baches y baches gordos, como es el caso de la Real Sociedad, y como muchos equipos, y tenemos ahora un mes precioso, tenemos la Copa, estamos en todas las competiciones, y yo soy muy optimista de cara a la Supercopa, yo creo que el Atletic se va a volver a traer otro título este año. Se ha venido arriba a Tone, ahí. Bueno, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, sin ninguna vergüenza, yo creo que el Atletic este año, va a ser un año importante para Tone, seguro. Niñaque, a ver, bájale un bocatón, a ver, a ver, a ver, a ver. No, yo te dije a comienzo de temporada, que yo creo que este año estaremos entre el 7 y el 10, te dije, no voy a cambiar lo que dije, y creo que será así, no iremos a Europa, pero estaremos por arriba del 10. Que no iremos. No. Y, respeto a la irregularidad, cuando uno no tiene la suficiente calidad, pues hay días que le salen las cosas, y otros días no salen, porque uno no tiene esa calidad de base. Y como no tiene esa calidad, pues tú no le puedes pedir a un tío que en 10 partidos haga lo mismo, le salen dos, o en tres. Desde el punto de vista del entrenamiento, yo creo que estuvo muy bien. Ayer hubo una cosa, si visteis en Gol Televisión, hubo una visión cuando dieron aquellos circulitos que dieron, los dos, diríamos, mediocentros laterales, Muniain y el Berenguer, estaban así, los dos mediocentros más defensivos, vencedor y el otro, estaban aquí, y los dos estaban aquí, y formaban un rombo perfecto, con los dos atacantes. Sacar un pantallazo en la televisión. Eso indica que el trabajo que ha hecho un entrenador, es fenomenal, y defensivamente eso te da mucho. Pero claro, igual que si tú y yo te digo a ti ahora, rompes esos azulejos, tú rompes. Pero te digo que los pongas y no sabes ponerlo. Porque en el fútbol lo fácil es... Es romper. Lo difícil es construir. Sabidos, todavía no lo hemos visto. Y esto es el problema que tenemos en el fútbol en general, y la gente no quiere entender. ¿Cree que es más importante Iniesta que Sabi? No, el Barcelona fue Sabi. Fue Sabi. Y España. Porque era capaz de crear fútbol. Y jugadores que creen fútbol, es que no hay. Y el Atlético no los tiene. Porque es muy difícil que entre dos millones de habitantes los tengamos. Vamos a ser coherentes y vamos a tener algo en la cabeza. ¿Me entiendes? Ahora, dentro de eso, joder, pues ayer, yo hubo detalles futbolísticos, por ejemplo, ¿Os acordáis del control que hace William en la banda? Que el balón que le llega, que controla con el empeine, que la baja. Joder, pues eso es como un pase de Curro Romero, aunque le gusten los toros, ¿me entiendes? Que dice, una mano le tina cada vez y dice, ya para toda la vida. Aquí está firmada. Pero luego le das unos rasos y no escapa de dentro. Eso es el problema. Es que lo quería comentar, eso es el problema. Eso lo quería comentar. Porque ese jefe podría haber ganado un 8. Si todas las que da de cara a Williams al primer toque, se las da como de verde ayer. Mira, me estoy riendo porque ayer mi chavala estaba haciendo el partido y de repente van, dan la toma de Iñaki Williams, ese control, cómo la duerme en la mitad. Y me dice mi chavala, ¿qué le pasa a Williams? ¿Qué le pasa a Williams? Es que fue impresionante el control. De donde venía el balón, lo tenía de espaldas, lo coge casi en el borde, lo coge hasta altura. Altura, altura, si, 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 si. ¿Cómo? Lo principal de hacer las cosas es creerte. Es una acción técnica increíble de Ronaldo. De una acción técnica de Ronaldo. Igual que la de Berenguer en el de la contra del primer gol, bruta. Rompió, rompió el centro del campo. El control orientado de Berenguer por detrás. Cómo sienta el jugador. O sea, es brutal. Espectacular. Espectacular. en la carrera de 75 metros de sancet en el gol que va del borde del área que remata de cabeza que le entra por detrás al centro es que la carrera sin balón eso es de un fútbol de la banda de la de cruz y desde que arranca le está pidiendo al balón está gritando con zumbado porque sabe que va a llegar y se le está pidiendo desde que arranca eso tiene una plasticidad y una belleza que claro el problema aquí está la diferencia entre el foro fue el aficionado el foro fue da igual si le pega con la espinilla entra gol fenómeno lo que ha hecho y adicionado le gustan las cosas del buen fútbol y el buen fútbol es eso desde el huerto del área hasta la alimentaria eso no ves todos los partidos pero yo por eso digo insisto de verdad que hoy en sancet es un jugador diferente y sin traje tiene cosas a ver esos giros de balón de hoyán esos controles orientados ayer era un mago ayer hubo jugadores que hacía parecía hasta sin querer o sea él estaba con la confianza con la flecha para arriba y físicamente además si está bien tiene unas condiciones bárbaras yo por eso digo que es un jugador pues que no salen a menudo del año pasado pero hace dos días hace esos controles y se resbala y eso no es que se resbala porque tiene tacos cortos eso es inseguridad en el jugador pide perdón por hacer ese regate y se resbala me pasaba a mí cuando debutaba en categorías más mayores que las que he jugado entonces bien o sea paciencia o sea el tío va muy bien no voy a ser yo que deshinche el globo es un tío por el que hay que apostar de verdad pero pero quizá también el escenario era el propicio no porque ha marcado siempre el sadar y se le da así un capuzel también y se siente cómodo y de hecho ayer lo reflejó en el juego pero de todas maneras también quiero sacar otra cosa el corte que se ha hecho la clasificación entre los dos primeros y los demás estamos viendo que se han ido un poco el sevilla y la madrid y los demás están de la técnica seis puntos o sea tampoco es una distancia loca está en la liga está bastante pareja de lo que digamos también por cuenta de barcelona que es un equipo que se ha descolgado aunque está últimamente sacando puntos pero está con 31 puntos a estas alturas de temporada nunca había estado en barcelona con 31 puntos estamos a cuatro puntos de barcelona yo creo que son más positivos que eso pues también que el barcelona va a estar arriba al final va a estar entre los cuatro primeros seguramente pero el atletic tiene muchas opciones de meterse ahí pues porque los números lo dicen el atleti depende de él el atleti depende de él de su juego de la continuidad que tenga de todos sus partidos el atleti te hace un partido como el de real madrid y dices joder te quedas mal porque hemos perdido pero ha hecho un buen partido vale pero viene el cañi y dices pero el aficionado yo estoy de acuerdo con Iñaki en que el atletic depende de sí mismo pero claro depende de la creatividad del gol entonces claro tenemos un problema el yo el trabajo marcelino me quito el sombrero tácticamente ayer hace cosas impresionantes o sea algo tan sencillo como adelantar la defensa por los dos rematadores que tiene los asuna y en cada partido se ven cosas que a pesar de que sea muy rígido en su 4-4-2 se ven matices que está preparado el partido el equipo está reaccionando bien a él cosa que me motiva verlo porque me divierto viendo al equipo y encima veo que creen en lo que le está hablando el entrenador pero no vamos a obviar si perdemos contra el cádiz es porque no metemos gol contra el cádiz y vendrá el recreativo de vuelva con todo el respeto y no seremos capaces de meterle el gol el problema del atleti pero yo achaco más que a la falta de gol a la incapacidad que ellos mismos se generan o sea a cómo afrontan esos partidos tú ves la actitud de los jugadores en esos partidos el minuto uno y dices este partido no logramos es que se ve así no lo de ayer que remonte su partido 1-0 en el sadar no te va a decir que sea un milagro porque es merecida la victoria pero va a haber partidos de primera edición en los que cádiz que estamos poniendo ese ejemplo se te va a meter atrás y no le haces un gol a nadie como un equipo se te meta atrás de la manera que tenemos ahora mismo de jugar no es muy difícil eso es pero a lo que yo voy hay equipos como están empezando los aficionados nosotros los del betis tiene sus dudas su betis los últimos partidos ha palmao la real y la también ha pagado a final todos los equipos tienen altibajos y es que si tiene tres delanteros que le tiras una boina y te la mete para adentro ya pero pero claro hemos sido capaces de ganarles en samames el otro día han perdido en casa que también fue otro genera dudas que también fue otro genero o sea tampoco fue una victoria que digas ostras hemos pasado por encima del betis no 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 pienso que encima es todo lo contrario lo que pasa que ñaqui william se inventa un gol que no creo que vuelva el tiempo mejor mucho mejor de la atleti por eso me parece que es si hemos ganado betis contra el madrid hemos jugado bien y a osasuna hemos ganado pero ostras yo creo que aquí también somos un poco injustos fíjate que yo le he dado caña a william aquí en esta tertulia pero es de los míos entonces pero es que lo que no puede ser es que un equipo sólo depende de los goles de los delanteros es que eso es mentira es que los centrocampistas de atleti cuántos goles meten a un centro camisa le tienes que pedir por lo menos de 2 a 4 goles al año y los centros con los cuatro centros campistas del atleti cuántos goles meter y no porque claro tiene que ser el día ese que le sale mal a los delanteros que alcalde y no le meten no sé qué y que llega un centro campista y te desatasque el partido y te haga un gol pero es que aquí no hacemos nadie eso eso lo dijo marcelino y tienes razón que la gente se tiene que animar a esta lista goleadora la gente son los centrales los milos centros puede marcar igual 34 y jugadores de banda berenguer nico williams cuando juegas a quien llega ya no tengo quien rematar para rematar tienes que llegar yo a mis jugadores siempre les digo no es que quiero meter gol si no llegas ahí está este año más veces que en todos los años y vencedor para tener ocasiones este año vencedor a tesoros es que para mí el que más mérito tiene por eso yo soy de berenguer al cien por cien porque siempre llega al segundo palo hay un centro lateral desde la izquierda y llega al segundo palo y las mismas opciones ha tenido nico williams y le falta ese metrito cada vez quiero más pero le falta ese metrito yo estoy seguro de que marcelino le está insistiendo muchachos tienes que llegar a tocar el poste porque ahí se pierde es que el gol de ayer de sanzet el centro se por delante eso es medio gol pero llega es decir yo a ñequi williams por ejemplo que también le doy palos es que le veo muy pocas veces llegar a ese balón entonces eso se llama hambre lo que él ha mencionado antes de que ojan sanzet desde la contra de berenguer llega y le está pidiendo el balón eso es hambre eso es yo quiero meter ese gol y berenguer si vemos la jugada la da y llega y continúa si 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 es que se sabe así si continúa yo ya no te digo para un primer remate de los mediocentros yo no sé cómo lo tendrá trabajo marcelino no sé si les pedirá que lleguen a remate pero esa segunda jugada ayer dos opciones de tiro ayer llegaban cuatro y cinco al remate a la área que eso llevamos tiempo sin ver claro que es una gozada a mí me gustó mucho la transición ofensiva en que o sea en la contra era una pasada en una velocidad a un toque decía eso nos ha pasado nosotros con el madrid tenerla chuchado el partido llega una carrera de ronalde de la zona del otro y luego le dices me cago y te quedas con cara gilipollas ahí fue eso y sanzet y sanzet cuántos balones oxigena de dar de cara a mí me gusta a ver a ver un balón controlado berenguer tiene calidad son padres que si tiene esa visión de juego te generan peligro y mira que me gusta valenciana eso iba a ir yo porque esas transiciones las va a matar ayer tuvimos opciones de sanzet o williams de cara apertura y a valenciana le cuesta es que creo que hay ser positivos simplemente porque tenemos dos fichajes que va a ser yuri cuando vuelva y vivian que yo creo que aparte de vivian es un jugador que aparte de defender bien ser un buen central tiene gol porque ha demostrado ha jugado ha marcado es eso que pedimos eso es que los centrales marquen ha marcado y digo martín también tiene que marcar y yuri sobre todo y la leti va a dar un salto de más de calidad en cuanto estén recuperados los jugadores vamos a ver cuando llega yuri y hoy ya está pues en dinámica del primer equipo está entrenando está tocando balón pero bueno eso es otro capítulo a ver cuándo está en condiciones para pues para demostrar las condiciones que tienen porque es verdad que es una baja brutal para este equipo valenciaga hoy está cumpliendo de acuerdo pero hombre cuando le das la autopista a yuri berchiche y termina se tira para adentro y todas esas incorporaciones pues evidentemente el equipo va a ganar enteros ahora nos parece vamos a poner un titular al partido de ayer en todos la zona y comienzo con la derecha final titular un buen resultado un buen resultado 3 mejor fuera que en casa el trabajo de sus frutos pues estoy de acuerdo con todos vosotros de trabajo a sus frutos y ayer curioso que no estudiaría ni algo arrasate ni marcelino en el banquillo o si eres bueno al final un entrenador siempre se suele decir que en el partido no debería ni de hablar porque está todo trabajado en los entrenamientos y yo creo que ayer ya te digo para mí es uno de los primeros de los mejores partidos de primera visión que veo a nivel táctico y a nivel de dos entrenadores es verdad que el partido fue bueno y de cada espectador nosotros somos de atleta y disfrutamos pero el que no sabe la que tiene los asuna oye de mucho ritmo intensidad ocasiones entonces esquemas diferentes pero de cada espectador insisto fue un partido atractivo y aquí se ve el el tú lo ves como fuerofo del atleti pero los seguidores de los asuna como estarían viendo su equipo dirían madre mía sacamos los juveniles igual hacen más hacen más daño que esto claro es que yo la verdad es que creo que los asuna fue fatal fatal y ya es que yo creo que salieron el suicidio porque ya cuando salieron como salieron ya salieron el suicidio y fíjate qué metieron el primer gol pero el minuto 6 el atleti pudo haber metido el primero porque si le metes dos minutos 6 allí cuando entra que esa carrera con la mano de debajo en la red atear lejos se entiende es que ayer acaba 15 y normal normal si está claro el atleti fue claro dominador del encuentro mirando esos primeros minutos y sí que quizá mereció meter algo más la atleti posiblemente si eso sí hay una ocasión clarísima del 45 que empatan a dos de partido y también diríamos oye defensivamente que estamos que volvemos al mismo porque esa jugada va de atrás está valenciada con el que con el extremo tiene que cerrar porque queda otro dentro y munián se queda el rechace dentro pasando de todo porque además se le va a valenciar haciéndole señas entonces claro luego esa esa vasculación bueno excesiva no porque tiene que cerrar primero al de dentro deja al otro libre y compensa bueno tiene la suerte que la corta pero si no nos volvemos a reír que el problema nos da la basculación también muchas veces yo habláis mucho de yuri pero yo ayuri quiero darle en este sistema defensivo o sea nosotros exponemos mogollón con las basculaciones o sea siempre hay un lado vacío donde ayer por ejemplo se metía se metía a corte o se metían allí en la banda a la alcal y balones y ahí venía valenciaga y tardamos en masculina venía valenciaga y por ahí no aparecía y cuando esté yuri tampoco va a parecer pero yo creo que eso no le importa a marcelino al final el centro lateral ahí estás poniendo centros laterales y ahí somos fuertes en valencia te han hecho en valencia ha dejado a las bandas esa es su manera de defender pues si te das cuenta valenciaga también le deja un par de metros como diciendo mira yo lo que no quiero es que me regatees centra centra pero por eso es bueno valenciaga haciendo eso pero cuando esté yuri yuri no es valenciaga defensivamente yo digo es perfecto para ir a por el partido de arriba es una locomotora pero defensivamente sus conceptos defensivos no son los de valencia valenciaga tampoco se valora en lo que hace parece que muchas veces es la bueno está pero siempre como como ese hay que tener 10 en el equipo exacto pues te acuerdas año pasado de meléndez el portero suplente que fue del atleti del bigote yo siempre digo que ha sido el mejor suplente del mundo ese rezaba para que no se titula no se lesionara el titular y el día que salía además cumplía ni te montaba ningún cachorro estaba encantado fue cuántos años fue suplente en el atleti pero es que es más que fue por su suplente de suizareta suplente de biurún en el atletic y suplente de biurún en el español es que encima es más gracioso o sea de profesión suplente estuvo de suplente siempre y allá donde fue miurún fue colegio buen tío en el vestuario buen tío para el equipo si no armar ni un follón de que si quiero jugar de que si no quiero jugar y tampoco tuvo muchas oportunidades de jugar a mí te da valenciaga en ese sentido me parece un chaval terrible o sea comprometido atleti 100% siempre cumplidor todavía me acuerdo de la supercopa que hizo cuando le tocó salir por circunstancias contra un contra un barça contra el real madrid y valenciaga es un tío del club que vale ya sabemos que no te subirá la banda que no te centrará tantos balones si ponemos un poco echamos de hemeroteca valenciaga ocho partidos de un 6 y un 7 y partidos quedan puesto de central cuando no jugaban su vida allí y encima cumplido y lo pones de portero y jugará bien valenciaga tiene un nivel de centros muy parecidos a los que hay en la banda derecha lo que pasa que no llegan a destino porque es un tío que cuando llega ahí no tiene precisión pero centra mucho ¿y cuántos años lleva valenciaga? es que han pasado de cinco entrenadores y los jugadores todos sus marcas de calor son igual que los de la banda derecha de Marcos de Néstor son iguales lo que pasa que sus centros no llegan a destino pero valenciaga tendrá lo que sé hace cuatro semanas tenía creo que eran 26 centros y vosotros esos entrenadores es el perfil de jugador que queréis eh sin duda que sepa hacer lo que sabe hacer a mi por eso me da es que es más es que igual le pongo extremo izquierdo le quito al pequeño y le pongo a Yuri de extremo izquierdo eh y me quedo tan tranquilo claro porque si sigue jugando la es que así es posible que llegaremos al Cádiz si le seguimos dejándole al pobre Valenciaga dos contra unos defensivos todos los partidos es imposible que la Néstor ayer ya no aguantó ayer esa ya lo machacaron eh mira contra Real Madrid en Sábamos también en la primera parte hubo diez minutos quince que Lucas Vázquez y Hazard le estaban haciendo un dos para uno continuo a Valenciaga y hubo un par de veces que Valenciaga hacía así como diciendo si si sin ayuda es que encima una cosa que tiene mérito para mí porque yo me he visto en esas situaciones es que encima no hace ni ruido el pobre no osea porque soy yo y le cojo del cuello la mitad de esa mamés eh si osea tío les ve y le hace así como gestitos para no dejarle mal delante de todo el mundo le hace como oye ven un poco que está Jafani oye y estamos centrándonos en Iker Munien porque ayer es verdad que tampoco fue un buen partido de Iker en tareas defensivas por sobre todo en el arranque de partido pues no estuvo colaborativo y hay una jugada en el primer tiempo que se pone a caracolear dentro del área y le roban el balón y porque le pega la torcida que le pega fatal pero tú imagínate que le pega bien la rompe y la ponen la escuadra osea son jugadas de verdad que igual es Iker y se le medio permite pero no quiero pensar en uno que no está aquí imaginaros que está jugando morcillo y prepara esa en el área la que le puede montar y si lo hace Dani García hay que quemarse a mamés pues le empezamos a tirar piedras por eso quiero decir que es que encima en esa jugada se queja él hace como es que no me dais apoyo osea chaval que le tengas un puntero en fuera quita tela de encima por eso tío que yo creo que no está en la misma onda yo veo jugadores la parte negativa mía con respecto al atletis que veo ciertos jugadores que no les veo la misma onda veo un compromiso brutal por parte de un montón de jugadores por la mayoría gracias a eso pero otros que van a su ola y que quieren su fotito luego muchas veces es verdad que Iker Moniáin el equipo está muy condicionado cuando juega a manda izquierda osea Marcillo él ha querido meter ahí sí o sí con calzador siempre le pone ahí y al final se nota cuando hay que estar con chispita y está bien con balón tal vale te da pero si no tiene el día con balón y encima seamoslo hacia atrás lo que sufrimos es que no juega manda izquierda es que yo creo que es un error es un error de base osea Moniáin sale en la alineación en la izquierda porque es el único juego que queda para ponerle pero Moniáin juega por tu campo Moniáin está la derecha sí 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 menos en la izquierda el grande valenciano está en todo el campo entonces lo decía él el otro día en rueda de prensa es que claro yo tengo libertad y tal me da libertad para para ganar superioridades por dentro como lo vas a ganar superioridades si siempre estás dando apoyo a esa gente que tiene un tío encima siempre ganas superioridad pero que te aporta en tu lado cuántos es que cuántas llegadas hicimos ayer por la izquierda cero cero eh en un partido de transiciones hicimos de contras cuántas veces llegamos por la izquierda cero no hubo ni un centro se echó William esa última hora mano izquierda para tirar hacia adentro y echar que intentó un par de ellas no llegamos por la izquierda y la izquierda no tenemos la banda llevamos 18 partidos y no tenemos la izquierda y aquí como ves que Moniáin en mano izquierda bueno aquí entramos ya en un tema psicológico aquí entramos en un tema de bueno hay que Moniáin teóricamente de los jugadores de más calidad que tiene el atleti Niñigo Unai en fin y en todos los equipos se generan intocables porque esta es la triste realidad y los entrenadores se ven condicionados porque esto es así y cuando tenemos una limitación de contratación como tiene el atleti pues esos intocables son más intocables ¿me entiendes? porque imagínate que en el Real Madrid sea intocable cross por decir un nombre o Benzema aquí son tres veces más de intocables porque dices y si no juega este ¿quién juega? porque si le sacas otro y el otro juega mal entonces todos se van a acordar de Moniáin y de ti y de ti por ponerlo no pasa nada ¿me entiendes? pero el entrenador no se ha confundido el que ha jugado ha sido mal Moniáin pero tú sacas un chaval coges el atleti y dices bueno tú muy bien a Banque y hoy juegas al mar del chaval hace una cagada la que decís dentro del área ¿para qué te quiero un cuento? al chaval lo han desgraciado para toda la temporada es que esta es una realidad del fútbol es complicado y los que no conocen el fútbol profesional esto no lo ven y los vestuarios son complicados porque los jugadores hacen grupos tienen afinidades unos que son más veteranos son de una quinta los otros son de otra y todo eso bulle en el vestuario y el director de orquesta que es el entrenador pues está mirando ahí y dice a ver que no me monten un lío estos que vamos a tener esto la fiesta en paz que es lo primero que toca hacer tener vestuario también fue el primer día de entrenamiento de marcelino salió del vestuario como ni ahí en al lado mira eso me ha estado de marcelino eso me lo contó el propio marcelino recuerdo que ganaron la supercopa y no habían pasado 48 horas fuimos al meli a hacer la tertulia que sabíamos hacerla allí y casualidad en el parking estuve con marcelino estaba dando en la cabeza con nosotros que venía invitado y Manuel Delgado Meco y le dijimos a marcelino y nos comentó nunca me había pasado llegar a un vestuario el capitán nos dio la mano bienvenidos todos a disposición vuestra y que vi un vestuario tan comprometido que se sorprendieron claro marcelino viene del Villarreal del Valencia pues diferentes nacionalidades que también influirá cada uno a su rollo alguno está pensando en el año que voy a donde me voy y que vi una familia una cuadrilla y le sorprendió llegar abrir la puerta darle la mano al capitán todos a vuestra disposición claro llegar y besar el santo y van a ganar una supercopa todos a una también la situación también marca cuando llega un entrenador en un equipo suele ser cuando está en descenso o más situación y el Athletic no estaba mal clasificado y tampoco es que hacer una urgencia cambiar de entrenador más que por el juego pero el Athletic no estaba necesitado de cambiar un entrenador en ese momento yo creo y luego fue el bloque alto que le salió muy bien este equipo en bloque alto cuando físicamente estaba bien gananteros claro recién llegado pues les diría vamos a presionar arriba joder te dejas la vida no dices específicamente no estaba bien el equipo y salió y yo he hecho de menos muchas veces ver más bloque alto pero para que hemos perdido el protagonismo del bloque alto eso te lo he hecho y aquí romper es fácil claro vamos arriba rompemos y ya caerá algo por ahí eso es eso yo fíjate hay otra jugada técnica es que a mí me fijo mucho en las jugadas técnicas el pase con el pie interior de William en el primer gol que es una preciosidad o sea desde el punto de vista técnico es una maravilla le pega de interior roscado el balón hace un poco la curva y tal medio gol yo lo que me pregunto es por qué esta gente que gana tantos millones no se dedican a perfeccionar técnicamente por ejemplo a las tardes sin una carga física porque claro el problema de las cargas físicas es que tú rompes a un jugador pero decir bueno grupos de ocho defensas vamos a trabajar técnicamente los martes por la tarde centrocampistas los miércoles los entrenadores allí ocho tíos técnica centros no sé que cosas que no se pongan cargas estás hablando de satanás claro el trabajo analítico el trabajo analítico es satanás es una estrategia estas en la calle en la primera semana es un mal concepto o sea está mal conceptuado desde desde lohan cruz desde el método globalizado desde que el método analítico es satanás hay gente que con 25 años Ya tiene sus dejes y sus maneras no se utiliza ni en formación que es donde tiene que utilizarse un balón bueno salgo en la supercopa de efectivamente también Williams que no la tenga con la zurda bueno el otro día contra el Betis que no sé ni cómo va a aprenderlo es imposible yo no creo que sea imposible la metodología nos dice claramente que no es imposible lo que pasa que no es tan mejorable que no nos confundamos una cosa es que sea imposible y otra cosa es que no sea tan mejorable que si se lo hubiera sido con 14 años hubiera sido más fácil de mejorar yo estoy contigo y lo dije hace poquito además Iñaki Williams los controles todos sabemos los problemas que tienen con los controles y eso es lo más importante del fútbol o sea un buen control es el camino al gol a una buena asistencia a todo entonces tengo problemas con los controles pues lo entreno que me den 50 balones y los bajos y los amortiguo que sienta el balón de otra manera es confianza de acuerdo pero cuanto más se entrene vale no voy a hacer los controles de Iniesta y Recha de Hernández de acuerdo bien también pero mejoraré y estoy seguro que Iñaki estará entrenando quiero pensar la izquierda no es que Marcelino dice que le queda con la izquierda es que eso no tiene ni que decirlo pero como te vamos a decirte es que yo en el escurdi no hay falta ni decirle al chico que si le queda la izquierda es que si no pierde un gol ya en primera división que vuelan o sea es que yo no sé eso tiene que manejar a dos piernas y si no se te da tan bien hasta por uno mismo decir hombre tú que tengo la pierna de palo voy a la izquierda voy a entrenarla tiene que salir de mí pero vamos a ver si fueses Maradona con la derecha pues entonces igual me callo ya necesita usar la otra pero es que es que se te dejas el balón atrás muchacho y yo el centro de ayer yo pensaba que era un tiragol es que es una carne de la leche yo pensé que estoy convencido que vamos a llegar a los 12 goles en liga alguna medida estás loco llegaremos ayer tener es uno más estuvo muy bien estuvo participativo nuevamente en buen partido de Iñaki y a este nivel de Iñaki yo creo que todos estamos conformes que va bien va bien porque Iñaki ayer hizo un buen partido sí sí estuvo muy bien sí pero volviendo a lo que estamos mira en nuestro cerebro es como un ordenador yo al ordenador le meto unos input y entonces me da unas respuestas entonces el problema y ahí viene el tema del entrenamiento analítico viene de que el jugador cuando tiene 25 años ha repetido tantas veces mal un gesto que lo tiene tan 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 metido los input en este ordenador que tenemos aquí que resulta que es mucho más difícil cambiar que si no los tuviera cuando tiene 12 años evidentemente que sí eso implica que no se pueda mejorar no porque tú puedes modificar esos input a base de trabajar tú al ordenador le puedes meter otras claves y te puede dar otras respuestas si yo le analizo por ejemplo un gesto que no se ve muy poco en primera división aquí que es el remate de golea remate de golea se puede entrenar se puede enseñar y se puede entrenar pero claro yo lógicamente un profesional lo que le digo oiga usted no puede estar dos horas al día aquí trabajándolo particular para enseñarle a hacer goleas a un jugador el entrenador a su estar en la nba los entrenadores coge al como se llama el que se ha retirado ganón de barcelona caso a este a gaso y estaba entrenando por la tarde con 30 y tantos años mejorando el tiro de gancho es más si veis el reportaje de amazon creo que es él re entrena la pisada porque tiene una visión de tobillo muy grave y que le dicen que no va a poder volver a jugar entonces tiene un preparador físico personal o sea personal que le re entrena la pisada para que ese peso del cuerpo claro es un tío de dos metros y pico para que no soporte tanto peso es decir lo que no sé es porque en fútbol no existen este tipo de entrenamientos personalizados que tiene que haber usted muy bien tiene que aprender de agua de izquierda si pues venga aunque se coge una tarde a la semana y venga primero donde por el pie de apoyo como lo pone donde tiene el empeine pam pam la distancia balón tobillo es muy difícil es que es muy difícil si no vas a la tardar de trabajar que no es profesional se especializan en una forma de jugar y la explotan al cien por cien y hay cosas pues por ejemplo en la finalización con la pierna buena de williams y eso pues que igual para él no es tan prioritario como de matar con su pierna buena y otra fase del juego y por eso igual no lo trabaja pues oye es que es que es un sombre es muy difícil yo quiero pensar que Iñaki está trabajando y trabajará un delantero no tiene que saber rematar con la derecha y con la izquierda, tiene que saber rematar con la derecha, con la izquierda, con la oreja, con la oreja, con el culo y de rebote es que con el rabo, exactamente, con todas las superficies legales dentro del fútbol, es decir, porque encima un delantero lo he comentado antes, tiene el menos tiempo posible para rematar, un tiro de fuera de área tienes un poco más de tiempo para pensar, dentro de áreas pequeñas, puntera es fundamental que todo eso lo ejecute en el sitio adecuado, ese es el don del delantero, ahí está el delantero, con el culo con lo que tiene que estar ahí con la espinilla, ese es, ese es, bien posicionado, da igual donde estás, da igual donde estás, estás en el sitio adecuado estamos en el sitio adecuado, ahora estamos en Joe y estáis en el sitio adecuado, chicos, hacemos un otro del camino y regresamos de inmediato